y hola que tal amigos aquí soy mi guanichin con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión muchachos nos encontramos por fin con un trailer nuevo de estelar play este increíble juego exclusivo de playstation 5 lamentablemente pero eso es de momento exclusivo de playstation 5 es un juego que básicamente muchas personas han estado esperando aquello que cuentan con una consola ps5 ok se pensaba que este juego iba a salir para pc puede que más adelante esté llegando pero de momento solamente es exclusivo de playstation 5 y es un acción rpg con combate subliminar es como quien dice el nier automata de nueva generación es el nier automata de nueva generación con una waifu exquisita con con físicas exquisitas y aquí tenemos el nuevo trailer en el nuevo canal de o en el nuevo canal no en el canal de y gn este canal que se dedica a subir este tipo de contenidos y nada chicos es un gameplay de seis minutos y también se dice que la fecha está al final yo no he visto el trailer primera vez que lo voy a ver y vamos a verlo calmadamente vamos a reaccionar a él y vamos a ver qué tal está y por fin tenemos nuevo gameplay y también se dice que van a dar la fecha al final yo voy a dejar que el vídeo corra y nada discute ah se me ha olvidado vamos a ver si eso da a toda la calidad vamos a ver si está en toda la calidad si no está en toda la calidad se la subimos no hay problema de momento está en 1080 por 60 ok vamos a darle para atrás vamos a ver si es en post-apocalyptic earth where a mysterious enemy called the Nativa has forced the human race to flee to an off-world colony Players will take control of Eve a member of the 7th Airborne Squad Her mission is to save the planet by defeating the Elder Nativa All we must do is complete the mission While most of the 7th Airborne Squad is lost during their descent from the colony I know that you are going to think but the physical of that person is not full of the game Here Something does feel different Tremenda alma que se carga Uy Tremendo perro que se carga Tremendo perro que se carga The survivors will sometimes ask you for help Please send my sister Una tienda para comprar Wait right here Gente Perdón Pero es lo que dije Esto es un Nier Automata de nueva generación O sea, es del juego de Nier Automata de nueva generación Stellar Blade Ok Tiene la misma ambientación Básicamente lo mismo Y el combate está subliminal Often leader to the wasteland and the great desert This place has been overrun by nativas And malfunctioning machines and robots Mmm Supply camp Y lo que Desde el principio nos está mostrando Es las skins O sea, diferentes skins Diferentes vestuarios Que se le ven Muy bien al personaje Este personaje Este personaje Este modelo De este PJ Fue hecho Con el cuerpo de una modelo O sea, el cuerpo de una modelo Si busco el nombre por ahí Se lo voy a poner ahí El nombre de la modelo Y la modelo en una foto Para que ustedes lo vean Porque este personaje Fue hecho Básicamente Su cuerpo y todas las Chichis Y toda esa vaina Con esa modelo Ok Continuamos Libro de habilidades Diferentes habilidades O cena Eve bebe a las personas que necesitan, y otros seres no humanos que pueden necesitar su ayuda. Si asistir o ignorar, es completamente up para el jugador. En su viaje para derrotar a la nativa, Eve a veces encuentre a los sobrevivientes hostiles. Es una mano la cabeza de ese alien, una mano. Tienes que pensar que el punto de tu existencia es que no se encuentre en otra espada. No es una lucha fácil. Es para ti. Puedo hacerlo. Es para ti. Puedo hacerlo. Angel, ese es el nombre inoficial para los miembros de la squadra de EVE. ¿Qué es la física? Puedo sentir la gracia, pero no puedo sentir la fuente. Voy a encontrarlo. Y voy a hacerle pagar. Aparece. ¡Está viento! No hay más luz para encontrar mi ojo. No hay más luz para mirar mi ojo. No hay más luz para mirar. ¡Está cerca! Muchas físicas, buenos tápicos. Es diferente. Esto no es más el drone que usas. También, todo. Buena música. ¡Bien! Esa que pasó ahí puede que sea una de las villanas. Muy bien. Dame fecha. Abril, 26 de abril 26 de abril, gente Se viene el juego ¿No? ¿Qué le puedo decir? Un trailer de 6 minutos Con gameplay y todo Diferentes mecánicas Libro de habilidades Nada del otro mundo Básicamente, como dije anteriormente Es un hierro autómata de nueva generación Con muy buenos gráficos Con una waifu muy candente Nada, gente Sinceramente, y aquí está desarrollado Por Chío O sea, los de Nicker, The Gods of Victory O sea que Aquí obligatoriamente Tiene que haber mucha física Tiene que haber Y tiene que haber de atrás Entienden Porque está desarrollado por esta empresa La mala noticia es que no se sabe Cuando esto pueda llegar a PC Ya que es un exclusivo De Playstation 5 Puede que En dos años Tres años Quien sabe Quien sabe si nunca llega Y se queda como un exclusivo de Playstation 5 Lo dudo mucho Porque es un juego que se decía Al principio Que podría salir en PC Si hablábamos de eso Que podría salir la versión de PC Pero bueno Pero bueno Nadie sabe si va a salir De momento se mantiene como Un exclusivo de Playstation 5 Y nada, gente Solamente quería compartir este trailer Con ustedes Sinceramente Que se ve demasiado bien Que no está A la máxima calidad Seguramente Porque el video se subió Hace una hora Y ya yo Lo estoy subiendo En mi canal Y nada, gente Solamente quería Reaccionar este video Ver que Novedad tenemos Y nada Simplemente maravilloso El juego se ve espectacular Y nada, gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Y si tienes una Playstation 5 Déjame saberlo En los comentarios Coméntame Si estabas esperando Este juego No sé Coméntame Dale like Dale like a este video Es una simple reacción Y nada, gente A esperar Si se anuncia Para PC también De momento Se mantiene Como exclusivo De Playstation Nada, gente Nos vemos En un próximo video Bye bye Y salud